Las curules para las víctimas no pueden ser una imposición judicial sin una decisión legítima de las instituciones. Piden respetar la separación de poderes. Las iglesias cristianas piden ser incluidas en convenios que les permitan realizar matrimonios reconocidos en la ley civil. Atención padres de familia, colegios y universidades no podrán cobrar extras por matrículas fuera del tiempo límite. Senado reglamentará la norma. Desde el Congreso se promueven mejores condiciones para médicos rurales. Tendrán jornadas máximas de 60 horas semanales, turnos de descanso y remuneración especial. Positivo balance de la gestión del Congreso hizo el presidente de la corporación Efraín Cepeda. Destacó la paz y las leyes de impacto social. Atender la problemática en salud y en empleo en el departamento del Atlántico ante la masiva migración de venezolanos pide el presidente del Congreso al gobierno nacional. Cali será elevada a categoría de distrito especial turístico y deportivo. Informe especial. Con espectacular juego de pirotecnia, luces y sonido, Bogotá se anticipa a la celebración de la Navidad. Iniciamos esta emisión con la postura del Congreso frente a las curules de paz. Reiterada defensa de la institucionalidad, la autonomía del Congreso y la independencia de poderes hizo el presidente del Congreso Efraín Cepeda al acoger el fallo de una tutela que le ordenó publicar en la Gaceta del Congreso el proyecto de ley que creaba 16 curules para las víctimas. La decisión ha causado gran controversia jurídica porque hay quienes no se explican cómo una juez interfiere en las decisiones autónomas del poder legislativo. El senador conservador ordenó la publicación pero aclaró que lo que registrará en el impreso es un proyecto que no obtuvo los votos legales para su promulgación como ley de la República. Cepeda Sarabia recordó que su interés personal siempre ha sido apoyar y garantizar la participación de las víctimas en el Congreso. En el nuevo clima de reconciliación nacional el presidente del Congreso Efraín Cepeda insistió en la colaboración entre las ramas del poder público pero también respeto a las decisiones de cada entidad ordenadas constitucionalmente. Soy respetuoso del Estado de Derecho, soy defensor número uno del proceso de paz, he votado positivamente todas las iniciativas legislativas incluidas las circunscripciones, incluida la conciliación de las circunscripciones. Pero tengo que defender también el Estado de Derecho y las instituciones y en derecho venimos actuando. El presidente de la corporación acató la tutela proferida por la juez 16 administrativa de oralidad del Circuito Judicial de Bogotá que ordenó al Senado publicar el proyecto que crea las 16 curules en la Cámara de Representantes para las Víctimas del Conflicto Armado. Ordenamos la publicación de lo que existe, lo que tenemos en los anales, no podemos ahora sacar del cubilete lo que no está, lo que no tiene vida jurídica. ¿Qué publicamos? Publicamos el proyecto, por supuesto. El Congreso recordó que el Congreso creó una subcomisión de senadores para buscar los fundamentos jurídicos que permitan salvar las curules para las víctimas que el mismo Senado propuso al proyecto original que presentó el gobierno. Voceros de distintos intereses políticos coinciden en señalar que las víctimas deben tener representación en el Congreso de la República, pero sin necesidad de violar la ley dentro de la institucionalidad y con apego a la separación de poderes del Estado. Diferentes partidos destacan que con el acuerdo de paz se buscó fortalecer la institucionalidad del país y, en consecuencia, sus desarrollos principales deben someterse estrictamente al ordenamiento legal vigente. La líder del partido Alianza Verde, senadora Claudia López, considera que la imposición por vía judicial de la creación de curules tendría un efecto de deslegitimación. Me parece que la manera de resolver eso no es una imposición por vía judicial y actos jurídicos, sino que esta necesita ser una decisión con legitimidad democrática. Yo por eso invito al gobierno a las bancadas a que erradiquemos un proyecto con moción de urgencia en marzo, lo tramitemos entre marzo y junio para asegurar que las víctimas tengan representación y voz propia en el Congreso. El exnegociador de los acuerdos de paz con la FARC y el ELN, precandidato presidencial independiente, Fran Per, dice que no se puede forzar la institucionalidad. El Congreso hizo su tarea y me parece que el gobierno no puede jalar la pita de esa manera, forzando la institucionalidad. Hay que encontrar un mecanismo dentro de la institucionalidad para sacarlas adelante. Estando de acuerdo con las curules, no estoy de acuerdo con debilitar las instituciones para conseguirlas. Igualmente, el coordinador de la Comisión de Víctimas en el Senado, Juan Manuel Galán, considera que se requieren nuevos mecanismos electorales para cumplir el compromiso con las víctimas. Un certamen electoral atípico, donde la registraduría necesitamos que se comprometa también y que cuente con los recursos para poder organizarlo, pero me parece que sería un certamen importante, así se haga distinto a la fecha de las elecciones parlamentarias del año entrante, que se haga en otra fecha, pues me parece muy bueno para que muchas organizaciones de víctimas tengan representación en el Congreso. Además, la Mesa Directiva del Senado ha reiterado su disposición permanente de acatar las decisiones de las autoridades judiciales, pero con sujeción a la ley y de acuerdo con los reglamentos de la actividad legislativa. Polémica por un convenio que reconoce los efectos civiles en matrimonios oficiados por iglesias distintas a la católica. Representantes de varios cultos pidieron al Senado mediar ante el gobierno para que las uniones maritales en cualquier religión sean reconocidas por el Estado colombiano. Se estima que en las últimas dos décadas se han conformado 6.400 iglesias cristianas que concentran más del 20% de la población del país. La polémica es que a sólo 12 de ellas el Estado les reconoce derechos civiles a los matrimonios que allí se ofician. Están violando el derecho a la igualdad, son pastores con facultades, son pastores que tienen iglesias de 100, 200 personas. Para la Iglesia Católica, aunque en Colombia la libertad de culto es un derecho constitucional, aseguran que es indispensable precisar quienes pueden celebrar el matrimonio y no dejarlo en manos de cualquiera. Que no sea que unas pocas personas montan un rito nuevo y que pidan los mismos derechos de las religiones tradicionales. Pero la discusión va más allá. Para algunos senadores es la constitución de la familia la que está en riesgo. Hoy hay una manifestación y una queja de discriminación y de un posible monopolio que se genera a través de este acuerdo de derecho público 01 del año 97 y hoy queremos poner la mano allí. A través de una carta varios líderes cristianos le solicitaron al gobierno nacional incluir a sus iglesias en el convenio que reconoce como legales los matrimonios y otorgarles además el derecho de fundar colegios para la enseñanza de su doctrina. Y atención a la siguiente nota, padres de familia y estudiantes. La norma que tiene previsto eliminar cobros adicionales por matrículas extemporáneas o extraordinarias en universidades se hará extensiva a colegios públicos y a colegios privados. Esto le dará un alivio a miles de familias que podrán ahorrar un poco para completar el pago de la matrícula. Eliminar los altos costos causados por el pago de matrículas extraordinarias es un alivio económico que plantea el proyecto de ley presentado por la senadora Doris Vega, quien considera que esta situación afecta a la economía de las familias colombianas. Las universidades cobran matrículas extraordinarias, se sabe que la situación económica es bien difícil para los padres de familia. La senadora Sandra Villadiego se unió a esta iniciativa que busca regular los pagos extemporáneos en instituciones no solo universitarias sino también de educación escolar básica primaria y secundaria. La idea también es que llegue el proyecto a los colegios privados y públicos y eliminar definitivamente las matrículas extraordinarias, tanto en las universidades como en los colegios. Padres de familia están de acuerdo con esta iniciativa, aseguran es un aliciente para la economía familiar. Me parece maravilloso porque la situación económica no está nada fácil y los muchachos, la gente joven tiene derecho a estudiar, ojalá de manera gratuita en este país. Me parece excelente ese proyecto, nos ayuda mucho a nosotros los padres porque los padres muchas veces no podemos mandar nuestros hijos a las universidades por falta de recursos. La falta de recursos económicos es una de las principales causas de deserción escolar. En el 2014, de acuerdo al Ministerio de Educación, 319 mil niños y adolescentes desertaron de los colegios. Y otra buena noticia, el Senado avanzó en el estudio de beneficios para médicos rurales. Además de limitar las horas semanales de trabajo, se fijarán turnos de descanso y se les ofrecerá un contrato laboral. Los médicos rurales son los que prestan el servicio en las zonas más apartadas del país. Son ellos los que velan por la salud de los colombianos en estos territorios. Por eso, una iniciativa del Senador Conservador, Mauricio Delgado, busca que estos galenos trabajen solo 44 horas. Más 22 de disponibilidad, es decir, a la semana no exceder más de 66 horas. Y si excede 66 horas, habrá compensatorios, salario igual que los médicos de planta, cuatro días de descanso al mes. Con esto, se les estaría generando calidad de vida y más oportunidades para estar con sus familias. Un médico cansado, estenuado, con largas horas de trabajo no va a dar la misma productividad y por supuesto no va a tener la mejor calidad en atención a ese paciente que así lo requiere. El proyecto ya inició el trámite legislativo. Se calcula que esta norma beneficiará a cerca de 4 mil médicos rurales que se gradúan cada año. Una comisión del Senado, encabezada por el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, estuvo en Barranquilla para escuchar las quejas de la comunidad. Igualmente, para atender la situación generada por la llegada de miles de venezolanos a la región Caribe. Jorge Pulido. Marcela, en el sexto de los encuentros regionales por la reconciliación del presidente, el Congreso ha manifestado que es preocupante la situación de venezolanos que están migrando y llegando aquí al departamento del Atlántico y a los otros seis departamentos de la costa Caribe. Él dijo que hay que tenderle la mano y que el gobierno nacional debe preocuparse en materia de salud y lo que está pasando también en materia de empleo. Este es el panorama por las calles de Barranquilla. Cientos de venezolanos que salieron de su país por la situación política y la desatención social deambulan por las vías de la capital del Atlántico bajo 35 grados de temperatura, buscando el sustento para sus familias. En el sexto encuentro regional por la reconciliación, el presidente del Congreso llamó la atención al gobierno nacional para brindar ayuda humanitaria en lograr una regulación a la masiva migración de venezolanos. Ellos nos recibieron allá en las épocas del Caguán, nos recibieron a los colombianos, nos atendieron, nos brindaron la protección de educación y salud, de manera que sin duda también es un hecho de reconciliación y no podemos, y de carácter humanitario, no podemos dejarlos desamparados. El llamado a disminuir el impacto de la llegada de venezolanos se extendió a solucionar la falta de atención en salud y programas de empleo a los colombianos que viven en Barranquilla. Ellos están en una dificultad ahorita mismo, con ese desplazamiento que se han venido, pues también ellos están pasando por una situación, de pronto nosotros sí necesitamos empleo, pero también hay personas más necesitadas aún que nosotros. Esta migración ha incrementado también mucho las cifras, pues no solamente de inseguridad, también nos puede tocar un poco el tema del desempleo a nosotros, los propios colombianos. El Senado de las Causas Sociales y la Reconciliación escuchó las necesidades de la comunidad atlanticense y lo que debe venir en el posconflicto. Saquemos la implementación y la paz de la ecuación electoral, no tanto por decir que esto es malo, pero ya sabemos que la desinformación y la mentira son usados por algunos sectores políticos y eso puede enrarecer el ambiente. Dirigentes se sumaron a la iniciativa del senador Efraín Cepeda e insistieron que la paz debe fortalecerse desde las comunidades y los territorios. Por lo tanto tenemos que trabajar tal cual como si hubiésemos tenido el conflicto en nuestra tierra y apoyar, precisamente por eso hemos venido a apoyar al doctor Cepeda en esta correría que está haciendo por todo el país, explicando los frutos del proceso de paz y la reconciliación que viene para nuestro país. Durante el encuentro regional el presidente del Congreso enfatizó en la descentralización, la autonomía regional y la fiscalización de lo público para fortalecer a los departamentos y municipios. He visto con atención que esta semana se reúnen los gobernadores de la región Caribe en Cincelejo para darle vida a la RAP Caribe, para priorizar nuestros proyectos, para ser protagonistas de nuestro propio destino y vamos a la región autónoma del Caribe colombiano para quitarnos de encima ese centralismo que nos está agobiando y que nos permite hacer las obras que necesitamos en el Caribe colombiano. Empleo, cobertura en salud y mejora en educación fue la queja más recurrente de los atlanticenses que esperan sea transmitida al presidente de la República. Gremios, académicos, dirigentes políticos del Departamento Atlántico consideran que la reconciliación debe comenzar desde los territorios. En la información desde Barranquilla, Jorge Pulido, regreso con ustedes. Mil gracias, Jorge. Y de Barranquilla vamos al norte de Bogotá, porque allí se encuentra Luz Amparo Gómez con el vocero del partido de la U, que en las últimas horas presentó el balance de la gestión de su partido en la presente legislatura. Luz Amparo. Así es, me encuentro con el senador Roswell Rodríguez, vocero por el partido de la U. Senador, ¿cuál es el balance de la legislatura 2017-2018? Yo creo que el proyecto más importante tiene que ver con la JEP, la creación de la Jurisdicción Especial de Paz. No solamente mi responsabilidad como ponente único de este proyecto del acto legislativo, sino también como presidente de la Comisión en el desarrollo y posterior aprobación de la ley estatutaria que lo desarrolla. Yo creo que es el proyecto más importante, es el que permite verdad, justicia, reparación. Finalmente es el que atiende de mejor manera las preocupaciones y las solicitudes de las víctimas. Así es, el partido tiene el compromiso de desarrollar los proyectos que faltan para los acuerdos de paz. Sigan ustedes en estudio. Claro que sí, Luz Amparo, gracias. Y el Centro Democrático, como lo han hecho otros partidos, presentó en el noticiero del Senado resumen de los proyectos más destacados de su bancada. En total fueron 54 proyectos de ley presentados por el Centro Democrático, de los cuales 10 fueron aprobados como ley de la República, en esta legislatura que termina. Se destacan la ampliación de la licencia de maternidad de 14 a 18 semanas, el uso de las cesantías para los trabajadores para prepagar la educación de sus hijos, además de la ley que promueve la edad máxima de retiro voluntario de los servidores públicos de los 65 a los 70 años. Nunca aprobamos la reforma tributaria, votamos en contra, no aprobamos los proyectos que mediante la modalidad del fast track tramitaron acá en el Congreso, de manera que también en eso le dimos un gran ejemplo al país y al Congreso futuro. Otra de las iniciativas de ley del Centro Democrático fue la creación del Sistema Nacional de Información de Becas y Créditos Públicos. Durante esta legislatura también se realizaron 10 debates de control político a entidades gubernamentales. Igualmente, el senador Jorge Robledo recibe a Angélica Trejos para explicar cuáles fueron los principales proyectos que impulsó el polo democrático en el Congreso. Angélica. Efectivamente, me acompaña el senador Jorge Robledo Vocero de esta colectividad. Senador, buenas noches. Queremos preguntarle cuál es el hecho más significativo, lo que marcó la diferencia durante este año. En tres grandes temas podemos dividir nuestro trabajo en el Congreso a lo largo del 2017. Unas normas que aprobamos. Una, las leyes del proceso de paz. Muy importante porque así superamos una violencia estéril de medio siglo. Con esas normas logramos superar eso y eso es ganancia para Colombia. En segundo término, promovimos una ley que les disminuye los aportes a los pensionados para salud del 12 al 4%. Esto es mucha plata para ellos. Desafortunadamente Santos está intentando sabotearla, pero bueno, estamos en la lucha. En segundo término, los debates de control político. Mencionemos uno, el escándalo de Ebrecia, el más grande acto de corrupción de la historia de Colombia en persona de gente muy, muy poderosa de este país. Y bueno, no hubo lucha ciudadana democrática que no acompañáramos. Lucharon los maestros y estuvimos con ellos. Luchó la gente de la salud y estuvimos con ellos. Estuvimos en la lucha de Cajamarca y de Santurban en defensa del medio ambiente. O sea que cumplimos muy, muy, muy bien nuestros deberes como congresistas colombianos. Senador, muy breve. ¿A qué le apuestan ustedes en el 2018? A seguir siendo los mismos, a seguir siendo los mismos. Volvemos a mantener nuestra coherencia, a no traicionar, a no vendernos, a no acobardarnos, a actuar con decencia, con honradez, con pulcritud. Siempre preocupados por lo mejor para Colombia, que es lo que nos mueve en últimas a los miembros del polo. Senador, muchísimas gracias. Vuelvo con ustedes, compañeros, a nuestro centro de noticias. Buenas noches. Muchas gracias, Angeli. Que de otra parte, el presidente del Congreso, Efraín Cepeda, aseguró que la legislatura se ha caracterizado por ser el Senado de la Paz y las causas sociales. Yo creo que en este periodo legislativo el Senado de la República le cumplió al país en los temas, por ejemplo, de implementación de los acuerdos de paz, al menos media docena de normas muy importantes, la jurisdicción especial para la paz, pues haciendo que los miembros de la FARC se presenten primero a esa jurisdicción especial antes de posesionarse en algún cargo, proyectos tan importantes como el de innovación agropecuaria también, que sin duda le dan la mano a los campesinos colombianos, la reforma a las regalías, billón y medio de pesos para infraestructura en el campo. Son proyectos de alto contenido, de manera que hoy yo puedo decir que el vaso de la paz ya no solamente está medio lleno, sino se sigue llenando un poco más. Otros proyectos de alto contenido social, solo voy a citar uno, por ejemplo, las pensiones, la cotización en salud de los pensionados de Colombia. Los pensionados de Colombia de estratos bajos incluso de la población se han venido empobreciendo, primero porque no crece su mesada igual que el reajuste al salario mínimo, pero segundo, porque pagaban 4% de salud y hoy 12%, eso es un golpe muy fuerte al bolsillo. El Senado de la República lo aprobó y negó las objeciones presidenciales y pues esperamos que la Corte Constitucional lo avale para que nuevamente esa cotización llegue al 4%. Y finalmente, la app del Senado de la República, hemos dado transparencia a esta app para que los colombianos estén sintonizados todo el tiempo con lo que estamos haciendo en el Senado de la República. Si estamos en la plenaria, quienes asisten o no, cómo votan, hasta allí estaba. Pero estamos haciendo que los colombianos miren las comisiones, tendrán una bandeja, las comisiones constitucionales son 7 y las legales 5 o 6, y podrán decir a qué comisión quieren mirar, qué senador está ahí. Además, previamente sabrán qué iniciativas legislativas se están discutiendo o se van a discutir, y ellos podrán opinar, de manera que estamos haciendo de este Senado de la República un Senado más transparente y un Senado más de cara a los colombianos. Cali está a un solo paso de ser elevada a la categoría de Distrito Especial Turístico y Deportivo. Esta designación le da mayor autonomía en inversiones. No solo por ser la capital mundial de la salsa, la cuna de destacados deportistas y por el dulce sabor de sus paisajes, Cali es considerada la sucursal del cielo. Ahora también será Distrito Especial. Eso busca el proyecto de ley que quiere categorizar a la ciudad en distrito deportivo, cultural, turístico, empresarial y de servicios. Cali tiene muchas condiciones, una población de más de 2.400.000 habitantes. Cali tiene hoy unas condiciones muy especiales, sobre todo en tema de cultura. Según los senadores, categorizar a Cali permitirá solucionar de una manera más eficiente los problemas de la ciudad y potenciar sus recursos. La posibilidad de dividir la ciudad en localidades, de tener unos alcaldes locales, de tener unos cabildos locales, permite una percepción mucho más directa de los problemas y por supuesto abordar su solución de mejor manera. Para los caleños, este es un gran reconocimiento a una ciudad que durante años demostró ser una de las capitales con más orden, de sentido cívico y de pertenencia. Incline el pecho, impine el codo, es elegante, es un galán. Bueno, me parece una idea muy buena porque Cali va a ser reconocida ante el mundo, por su cultura. El turismo se ha venido desarrollando de una manera muy importante y darle ese orden, incitaría a que todos los organismos trabajen mancomunadamente para lograr el objetivo. Con su salsa, su sabor y la alegría de su gente, Cali se prepara para ser distrito. Y buena noticia para quienes garantizan la seguridad de los colombianos. Todos los policías del país, sin importar su rango, podrán hacer uso de buen retiro cuando cumplan 20 años de servicio. Según el proyecto, más de 30 mil integrantes de la Policía Nacional, que hoy están catalogados en el nivel ejecutivo, podrían pedir su retiro una vez cumplido los 20 años de servicio. No se están dando beneficios adicionales, simplemente obrar en justicia y lo que a los generales, a los oficiales u oficiales, se les venía reconociendo el derecho de asignación de retiro entre 15 y 20 años a este personal, que son los patrulleros, intendentes, subintendentes, comisarios, se les venía negando el derecho. Y la ley es igual para todos. Asegura la senadora que con la aprobación de este proyecto, se pasará de la incertidumbre a la seguridad jurídica, ya que en adelante no se podrá, mediante interpretación de decretos, aumentar su asignación de retiro a más de 20 años. Preocupación en el Senado por el asesinato de líderes sociales. El caso más reciente se presentó esta semana en Cauca. Senadores pidieron más protección y garantías de seguridad para ellos. Al menos 150 líderes sociales y defensores de derechos humanos fueron asesinados en Colombia en el último año. Del total de homicidios, 52 ocurrieron en lo que va corrido del año, y hay unos 500 líderes sociales y defensores de derechos humanos amenazados. Ahorita se está asesinando a algunos que se consideran desmovilizados, pero sobre todo a líderes sociales que independientemente de que haya grupos armados o no, siguen haciendo su lucha por el reconocimiento de sus tierras, el reconocimiento de la diversidad, el reconocimiento de sus derechos desde el punto de vista legal. Eso es muy grave. Según las investigaciones, las autodefensas gaitanistas de Colombia y grupos antirrestitución de tierras serían los victimarios con más homicidios, al igual que las bandas criminales como el Clan del Golfo. Desde ya, temen que ocurra de nuevo lo que ocurrió con el magnicidio de la OPE. Aquí están ocurriendo cosas muy graves, las autoridades tienen que estar alerta, tienen que asumir actitudes, comportamientos de prevención, de vigilancia, de control. Los departamentos de Cauca, Antioquia, Norte de Santander y Córdoba son donde más se registran estos crímenes. La capitalización de Satena es un hecho. En la última sesión ordinaria, la plenaria del Senado aprobó una inyección de capital por 92 mil millones de pesos que permitirá a esta aerolínea, de la cual el Estado es socio, salir de deudas y mejorar su flota de operación. El mundo se prepara para conmemorar la Navidad. Las directivas del Senado de la República y los periodistas del noticiero del Senado les hacemos llegar nuestros mejores sentimientos para que tengan unas fiestas navideñas alegres y afectuosas, que disfruten en paz, en familia y con muy buena salud. Y con un gran abrazo y esta nota del espectáculo Travesía que se exhibe en la Plaza de Bolívar de Bogotá, los invitamos a nuestra emisión de la próxima semana. ¿Nos vemos? Claro que sí, nos vemos. Y feliz Navidad a todos. La fachada del Palacio de Justicia sirvió de telón para esta gran proyección que en la víspera de la Navidad atrajo a miles de turistas a la Plaza de Bolívar en Bogotá. Un derroche de tecnología, pirotecnia, luz y color les permitió a los miles de asistentes apreciar la riqueza natural que tiene el país. La obra, denominada Travesía, es una recopilación de las especies más representativas de la flora y fauna colombiana. Realmente nos hace apreciar lo bonito que está acá en el centro, lo bonito que es la naturaleza, lo bonito que tenemos de la flora y la fauna que tenemos en Colombia. Colombia es rica en naturaleza y que nosotros no la conocemos porque estamos acá en una ciudad de cemento. Pequeños seres de luz que se pasean por la pantalla le dan vida a las diferentes escenas que se proyectan bajo la novedosa técnica de mapping que cada día cobra más fuerza en el mundo. Jaguares, serpientes y coloridos colibrís hacen parte de las 5.000 fotografías de este mundo de fantasía creado exclusivamente para Colombia por la compañía francesa Group F. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!